Hola chicas, bienvenidos al canal, a otro video de hazlo fácil Bueno, hoy venimos con 3 DIY super fácil para ropa ya que es una petición Y pues quise usarlo en prendas que yo quería reutilizar Bueno, con la primera idea, aquí este puerito se me hizo un huequito Entonces lo primero que hice fue coserlo de un hilo con el mismo color para que así disimule mejor Y luego simplemente voy a colocarle a modo de collar Y para disimular este huequito, dos cadenitas, uno de 24 centímetros y otro de 30 centímetros Puedes reemplazar también las cadenas por algún tipo de blonda que le vaya a juego con tu polo Luego simplemente vamos a colocarlo en la parte donde vamos a poner las cadenas, en esta esquina Y vamos a coser del primer y del último eslabón Vamos a asegurarlo bien para que así nos dure mucho tiempo y no se nos vaya a salir con la primera lavada Y eso es todo lo que vamos a hacer en este primer DIY Y la verdad es que está súper fácil Y pues nos salva de cualquier apuro y de salvar nuestra prenda favorita Para este segundo modelo también vamos a cubrir un huequito que se me hizo aquí No sé que tengo yo con los polos que siempre se me hacen un pequeño puntito ahí Pero yo no los quiero botar porque estos polos han sido regalados por mi mamá y por una amiga Así que los voy a salvar Y en este polo vamos a utilizar un retracito de tela que le haga juego a nuestro polo, nuestra prenda Y vamos a coser en esta parte y en esta parte Para formar lo que es un moño Vamos a dar vuelta una vez que hayamos terminado de coser Una vez que hayamos dado vuelta vamos a tomar el otro extremo y vamos a meter los bordes hacia adentro Para después coser Luego doblaremos a la mitad este retazo para marcar donde vamos a hacer el frunzo de nuestro moñito Así que esto vamos a coserlo Y luego tomaremos otro retracito de tela Vamos a doblar los extremos hacia adentro como estoy mostrando para tapar el centro de nuestro moño Y esto pues lo vamos a coser Y bueno antes de coser lo que es el moño estoy haciendo en esta parte del pechito Unas pequeñas pinzas como un fruncido Para darle otro aspecto a mi polito Y disimular aún más este pequeño punto que se hizo ahí Así que lo que estoy haciendo es esto Hacer como unas pinzitas Y luego por el mismo huequito vamos a regresar el hilo Para asegurar en la parte de arriba Y seguidamente vamos a coser lo que es el moño Ahora chicas vamos a pasar con este que es mucho más fácil creo Y vamos a reciclar una plantilla de sandalia Porque es lo que vamos a utilizar Voy a cortar estas tiritas que ya no me gustan porque están pues ya bastaditas Y voy a utilizar esta tela que es elástica de un polo que corté hace tiempo Y vamos a cortar más o menos unos 50 centímetros Lo vamos a hablar a mitad Y vamos a meter por este orificio con ayuda de las tijeras Luego vamos a cortar por la parte de atrás en la mitad Y vamos a cortar un poco el exceso de tela que tiene Para poder así hacer un nudo y quede mucho más firme Y no se nos haga como que una bola ahí atrás Vamos a asegurar muy bien y vamos a cortar el resto de tela Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con estos lados Solamente tienes que medir el ancho de tu pie Vamos a hacer el mismo procedimiento Y también vamos a colocar un retacito de tela en esta parte Una vez que tengamos nuestra sandalia de esta manera Vamos a colocar cualquier adornito Yo voy a colocar esta tela que es como tipo cuero Vamos a meter los bordes hacia adentro para disimular Y vamos a enrollar esta tela así Vamos a coser esta telita Solamente vamos a coser lo que es esta tela No vamos a agarrar la otra parte de la sandalia Porque esto quiero que gire hacia adentro Como ven puedes subirlo, puedes bajarlo, ajustarlo a tu gusto Y quedaría listo nuestras sandalias Espero que estas ideas tengan servido Ya que son súper fáciles chicas Yo quería salvar estos bolitos porque no los quería botar Y pues quise darle otra oportunidad a estas sandalias Espero que te haya gustado Y pues que te suscribas a este canal Nos vemos pronto en el siguiente video de Hazlo Fácil Bye, bye